Gremio es el campeón, Lanús fue un desconocido, el tricolor Gaucho suma su tercera copa y todos estamos contentos porque la Libertadores tiene un nuevo rey y porque aquí comienza... Palabra de Gol Final discreta a la cual le damos un 7, pocas emociones, esperábamos más de los dos equipos, sobre todo, de Lanús En la ida se dio un encuentro cerrado, más luchado y accidentado que jugado, la verdad no se veía por dónde podían abrir el marcador Sin embargo, y con la idea clara de la noche por parte del equipo brasileño, se apostó al juego largo que al final le dio la ventaja de cara a la vuelta en Argentina Ya en la fortaleza Granate, Gremio jugó mucho mejor, ordenado y con transiciones defensa-ataque fulminantes apoyados en Artur y que sorprendieron a un deslucido Lanús, que nunca encontró su fútbol en esta final En el primer gol, por ejemplo, la descompensación defensiva del Granate y la calidad individual de Fernandinho fueron determinantes para comenzar a cerrar una faena en la que la estocada final la dio el mejor jugador de la Copa Libertadores, Luan que por medio de una fantasía bajó el telón con el segundo gol en el partido y el tercero definitivo en el global Luego Lanús, gracias a su mejor jugador a lo largo del torneo, el Pepe San, levantó un poco el ánimo y consiguió el descuento del honor en medio de una final en la que fue superado, sobre todo, en la vuelta Gremio celebró su tercera Copa Libertadores con todos los honores, demostró que sabe jugar finales y se quitó de encima el estigma de los equipos argentinos pues por fin le ganó una Libertadores a un cuadro de ese país Recordemos el camino del nuevo campeón de América ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Diz que o Sandy va a bater en el canto izquierdo del goleiro. Autorizado, ven Sandy para el gol. Gol. Y o Lanús disminuye el placar aquí en Argentina. Felicitaciones al tricolor Gaúcho. De principio a fin demostró personalidad y por momentos buen fútbol, apoyado en jugadores de enorme clase y técnica. Y hablando de tantas virtudes, veamos nuestro once ideal de la Copa Libertadores 2017. Comenten qué les parece nuestra elección y a quién hubiesen puesto. Bueno, si de pronto se nos escapó alguno. Renato Gaúcho, estratega del tricolor, es el único brasileño en ser campeón de la Copa Libertadores como jugador en 1983 con Gremio y en el 2017 como director técnico. Es la segunda vez que Gremio levanta la Copa fuera de casa. Las otras dos habían sido en 1995 cuando se la ganó al Atlético Nacional en Medellín y la de este año 2017, pues festejaron en la Fortaleza Granate de Lanús en Argentina. Y este sí que es bravo. Hace 54 años que un equipo brasileño no celebraba una Copa Libertadores en Argentina. Antes del triunfo de Gremio, la última vez que esto se había dado fue en el torneo de 1963 cuando el Santos de Pelé le ganó a Boca Juniors el título en La Bombonera. Definitivamente el equipo brasileño ha vuelto a romper la historia. Y mi pregunta, precisamente, para todos y todas es... ¿Cómo creen que le irá a Gremio en el Mundial de Clubes? Voten en la tarjeta del video y de paso comenten su percepción sobre el nuevo campeón de América. ¿Cómo queda el escalafón de la Copa después del título de Gremio? Pues bien, Argentina sigue liderando con 24 títulos. Le siguen Brasil con 18, Uruguay con 8, Colombia y Paraguay con 3, Chile y Ecuador con 1 y México, Perú, Venezuela y Bolivia con ninguna. ¿En Brasil cómo quedó la cosa? Los máximos ganadores son Sao Pablo, Santos y Gremio con 3 libertadores cada uno. Le siguen Cruzeiro e Inter con 2 y Palmeiras, Flamengo, Vasco da Gama, Corinthians y Atlético Mineiro. Con una. ¿Cuál fue el mejor partido de la Copa? Lanús 4, River 2. Épico por donde se le mire. Y el peor partido, ese que le mostrarías a un niño que no puede dormir. Ay, Deportivo Capiatá vs Táchira de la fase inicial de la Copa. ¡Qué sufrimiento! El mejor jugador. No podríamos decir solo uno. Para nosotros serían Jonathan Alves, Pepe San y Luan. Equipos que más nos gustaron. Gremio, Barcelona, Ecuador y Lanús. Las decepciones de la Copa. Bueno, los equipos colombianos y chilenos. Fue fatal la participación de ellos. Y por otro lado, Peñarol, Santos, Flamengo, Palmeiras y River. Una decepción total. ¿Y las sorpresas? Podrían ser Lanús y Barcelona. Fueron las grandes sorpresas de la Copa Libertadores. Sobre todo porque Barcelona no traía unos buenos antecedentes los años pasados de Copa Libertadores. Y llegó muy lejos. Ganó varias veces en Brasil. Algo histórico. Y estuvo cerquita. Si hubiera ajustado algunas cosas en el partido de ida con Gremio, tal vez se hubiera dado otra historia. Pero bueno, el caso es que Barcelona fue una de las sorpresas y Lanús también. Porque recordemos que es el equipo de barrio más grande del mundo. Lo que ha conseguido es valorable. Si tenemos en cuenta la estructura organizacional que tiene el club. Entonces, Gremio es el campeón. Pero felicitaciones también a Lanús y Barcelona porque hicieron un gran trabajo. Y van por buen camino para, en el futuro, si mantienen su idea, conseguir una Copa Libertadores. De 1 a 10, ¿cuánto le dan a la Copa Libertadores? Podría ser un 7. Un 7 porque la final nos quedó debiendo bastante. Antes de la final hubiésemos dicho un 8, tal vez un 9. Pero la final quedó debiendo. Y bueno, por eso le damos un 7. Pero, sin embargo, hay que destacar que esta es una Copa sensacional. Sobre todo por el cambio de formato, por la apuesta que le hizo la Conmebol a un año. Y también porque se dieron grandes remontadas, inesperadas, equipos rebeldes, jugadores muy destacados, nivel de selección. Entonces, por ese lado, la Copa Libertadores tuvo momentos enormes del campeonato que nos la hicieron disfrutar de principio a fin. Le damos un 7. Fue una buena Copa. Nos quedó debiendo un poquito en la final. Pero de otras maneras, la disfrutamos como nadie. Durante todo un año le apostamos al torneo que más queremos, a la Copa Libertadores de América. Ustedes nos acompañaron fielmente, vieron cada uno de nuestros videos, en algunos acertamos, en otros nos equivocamos. Pero siempre, tengan eso en cuenta, siempre lo hicimos con la mejor intención, con toda la pasión y con un enorme compromiso por el campeonato que une a Sudamérica alrededor de un balón. Título Continental Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Soñaron con la Copa, querían levantarla y por eso, hoy... Gracias por ver el video.